Hola, soy Diego. Y yo soy Fabiana. Y esto es Sin Escape XP. Hola, Fabá. Hoy cada uno está en su casa. Sí, pero gracias a la tecnología, estamos juntos. Sí, es muy importante quedarse en casa, permanecer tranquilos. Y ya saben que es muy importante apoyar a la familia. Este es un capítulo que terminará pronto. Y como Sin Escape XP es una superproducción con estudios, efectos especiales, extras, facturas, movimientos, animaciones. Espera, ¿estás hablando de nuestro programa o de alguna película de Marvel? Bueno, me emocioné. Lo que quiero decir es que en estos días no podemos seguir adelante el programa. Pero tranquilos, que cuando acabe la cuarentena renaceremos como el gato Félix. Pero, ¿esto no sería como el ave Fénix? ¿Como el de Down the Door? Sí, sí, eso dije. Pero por el momento, todos nos quedamos en casa. Y muy pronto regresará Sin Escape XP. Porque Sin Escape es divertido. Nos vemos pronto. Chau. Chau. Chau.